Tenemos una celebridad de Nueva Italia, ídolo, pero más allá de toda la gloria que dejó Desparramada en Racing, vamos a contar de una experiencia por Europa, el placer y el gusto de recibir a Juan Pablo Rezón. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué presentación me hiciste? No cualquiera, eh. Hay que mantenerlo ahí arriba, eh. No, demasiado laurel, no lo merezco. Ha sido tan fuerte lo que dejó Juan Pablo en Racing, que todavía sigue jugando, es capitán, y no obstante, apenas, además de aquella chilenita, de aquella tijera del ascenso ante Atlético Tucumán, hoy lo que nos compete con Juan Pablo es su experiencia en el exterior, porque si bien no estuvo en un país tan exótico, para un jugador que estuvo jugando en el ascenso llegar también a España, tiene un mérito y que justamente queremos que nos cuente, Juan Pablo, de esa aventura. Perfecto. Bueno, yo estaba en la Unión de Santa Fe, estuve seis meses ahí totalmente pintado, jugué dos partidos, estaba haciendo, estaba haciendo turismo en Santa Fe, entonces... No, ya tuvimos tres meses. Claro, sí, para eso me iba a hacer turismo en España y se me dio la posibilidad y arranqué, no le pensé mucho, yo me acuerdo, me fui un 31, a la tarde salió el avión, así me acuerdo que brindamos un brindis ahí, año nuevo en el avión, sí, y llegué allá en bolas, no conocía nada, es más, invierno, llegué a Madrid, invierno, frío, así, así, y... ¿Solo fuiste? Sí, sí, solo, solo, un club que estaba en Badajoz, entonces llegué, me acuerdo de mí, me tuve que tomar un tren primero y después un colectivo, fue una historia, llegué, no tenía ni idea, pero yo estaba feliz, ya te bajás ahí, yo fui, de verdad, como experiencia de vida, obviamente siempre lo deportivo era muy importante, pero no sabía con qué me iba a encontrar, así que fui, y me agarré que hermoso. ¿En qué año todo esto? ¿En qué año? ¿Más o menos? ¿2007? ¿2007? Sí, 2007, más o menos. ¿Y después el equipo se llamaba...? Ese era Badajoz, sí, Badajoz, nada más que había cambio, lo compró un tipo y... Estaba dando Badajoz, que Tirelli se animó a una ventura, uno que no le fue muy bien. Que lo odia. No, 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 no le fue mal porque él, bueno, hizo toda una inversión, estaba el tema del programa, llegó todos argentinos, estaba Pekerman, el técnico. ¿No acuso Luis Fernando? Claro, ese equipo estaba en segunda y desciende a la tercera, o sea, no tan solo no asciende, sino que desciende. ¿Vos vas después de...? Sí, sí, yo voy muchos años después. ¿Y en qué categoría estaba cuando fuiste? También en la tercera, sí, segunda vez se llama que es la tercera categoría en España. O sea, que quedó ahí, no había podido remontar después del paso de Tinelli. No, no, quedó arrasado, encima se fue... Dicen, dicen, yo no tengo idea, pero dicen como que se había ido antes de tiempo, claro. Claro, se fue él y se fueron todos los jugadores también. Sí, llegó todo, es un libro. Todo el proyecto, pero después estuviste en Zamora, en Gramenet, y me falta un equipo más. Lucena, en Lucena, un equipo de Peau a Málaga, ahí estaba lindo. O sea, ahí sí pudiste disfrutar del mar, sí pudiste disfrutar de la paella, ¿qué nos podés contar de la ciudad? Sí, hermoso. No, mira, me tocó, porque justo, Badajoz es al oeste, cerquita de Portugal, Zamora es bien al norte, divino, hermoso, la verdad que para mí es lo más lindo de España. Sí, no, no era el límite, pero estaba 150 kilómetros de ahí. Y después Lucena, que es bien pegado, te digo, en Málaga, estaba pegado en Málaga, y los últimos dos años estuve en Barcelona, que es al oeste. O sea, hice este, todo. Y Madrid lo conoce, porque muchas veces, bueno, todos los vuelos y todo lo hacen. Y te voy a ir, porque por lo menos, o sea, prácticamente hablaba en tu idioma y... Sí, no se siente mucho en España. No se siente la diferencia. Sí, lo único que... Los catalanes, ¿no? No, pues es que lo que sigue en toda España, con el paso del tiempo, en principio te tratan todo bien y todo buena onda, pero con el paso del tiempo, cuando uno ya te naturalizás, no dejas de sentirte un toque discriminado, un toquecito. Son bravos los españoles, son bravos, son peores, son buena onda, pero sos su acá y siempre hay un puntito en donde uno lo... Es como que llegas a robar entre cómics. A vivir de ellos. Los argentinos somos discriminadores. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Con gente de otros países. Es así. Y lo viví... ¿Tan así? Sí. Un poquito menos. No, no. Por lo menos. De acá para arriba, sí. La verdad que en eso... Complicado entonces, porque fue bastante feo. ¿Te acordás de una experiencia en particular que te ha dado, no a vos, por lo menos, o a vos en primer lugar, sino a otro compañero que le haya tocado vivir algo complicado? Sí, es que pasa que son muchas cosas que uno lo siente en charlas cotidianas, no es que te van a discriminar, que no sé, ahí está una cola para los europeos y otra cola para los sudamericanos, pero hay un montón de charlas, hay un montón de cuestiones en donde uno, si se trataba igual, vos siempre veías que tu opinión o la valoración con respecto a lo que uno tenía, siempre era como el argentino, el sudamericano es medio el... Y eso que dentro de todo el argentino no está tan bien, ni que hablar los otros países de Sudamérica. El argentino y el brasilero dentro de todo hay un cierto respeto. Y eso más que nada en el día a día, pero a nivel futbolístico, con compañías... Sí, a nivel futbolístico hubo ese jugador argentino, por decirte ya, el jugador sudamericano, allá lo tienen visto como un jugador poco inteligente, por decirte. A nivel de Messi, no hubiese perdido. Para un poco más, desde lo táctico, antes de meterlo en la parte cultural, el jugador sudamericano lo toman ellos como que tiene gran habilidad, pero que no tiene disciplina táctica. Claro, no tiene disciplina táctica. Que hablen con Messi. Y lo valora. El español es justamente un poquito, ¿no? Sí, sí. Y también por la agresividad y por la forma de competir, también se valora mucho el sudamericano, el argentino, el uruguayo. Pero es lo que te digo, ellos se piensan, o sea, te catalogan y ya te ponen ese sello que es muy difícil de sacar. Si no es más lejos, recuerdo un partido, creo que era en Cancha de Villarreal, a Dani Alves le tiraron una banana que él después se la termina comiendo. Ni hablar de los africanos. Pero Juan, tú viste que España también tiene una gran diversidad cultural, recordemos que estuvieron árabes en la península en su momento, al límite con Marruecos, con el Peñón de Gibraltar, que siempre se habla de esas inmigraciones que van desde África a buscar trabajo. Tuviste el norte, que también es Cataluña, que hoy busca su independencia. Y también los costados baleares, ¿no? O sea, España tenés mucha diversidad. ¿Lo pudiste disfrutar? Sí, sí. Uno como jugador no son muchos los tiempos libres que tenés para viajar. Algunos fines. Pero claro, por ahí conocí todo. Porque viajé a jugar en toda España. Pero bueno, por ejemplo, fui a Ibiza y a las 8 de la noche estaba en el hotel durmiendo. No, no. ¿Para qué va a Ibiza a la noche? No vayas, claro, para qué va. Me iba por la ventana. Claro. No había nada. ¿Lo conocés o no lo conocés? Sí, lo conozco de día, hermoso, liso, la balería. Tintoresco, pero... Pero la Alhambra, por ejemplo, la Alhambra en Granada. Sí, la conocí en Granada, hermoso, hermoso. Y aparte jugamos contra el Granada, un estadio, me acuerdo, perdimos 3 a 0. Estaba el Chino Bordi, ¿te acordás? El Chino Bordi, el Antero de Barcelona y Vitalia. ¿Cómo en contra? 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 Es más, lo felicité porque, bueno, yo soy hincha de Racing de toda la vida, así que en una jugada le digo, chino, soy un grande, yo soy de la Academia. Eh, no me digan, cruzamos así dos palabras y... Pero bien, bien. Parimo 3 a 0, lindo. Pero está hermoso. Un lindo recuerdo. No de los deportivos. Lo malo es que estaba... Con la Alhambra hermosa, Fede, un lugarito. Lo que más destacan muchos de los españoles es cuando se van de tapas. Más allá que disfrutan del vino, disfrutan seguramente de algunas bebidas costeras. Irse de tapas, ¿qué incluye, Juan Bordi? Ah, es fantástico. Bueno, es como comer picada, que acá le llamamos, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen medio continuado. Y por ahí lo hacen en distintos bares. Ellos hacen un recorrido de 5 o 6 lugares distintos. Claro, 5. Hay muchos bares. Allá en la mayoría van poco a comer al restaurante. La mayoría de los españoles es muy caro allá comer al restaurante. Más o menos. ¿Qué te puede salir? Ahora, es caro por... Allá es, obviamente, 10 veces más barato que Argentina. Sí. Pero igualmente es caro para el europeo. O sea, es un gusto que se da de vez en cuando. Al ir a comer al restaurante, podés salir a una cena, no sé, 70 euros. Claro. Para dos, ¿no? 70 euros, 60, 70. Sí. 80 euros. En un buen lugar, muy buen lugar, ¿no? O sea, que normalmente hacen más eso de bares. Sí, de bares, de tapas, que eso, por ahí, hasta 8, 10 euros en cada lugar y se recorren 3 o 4 bares y se pasan sus buenas horas. Ah, bien, bien. Y con relación, ¿se te pegó después de tantos años? ¿Te pegó a hablar con el tú, con el coger, con el gamberro? Con algunas palabras, con algunas palabras. ¿Mejor? ¿No está complicado? ¿Y corralo como? ¿No? ¿O no? Sí, sí. ¿Lo repetimos? Sí. No, a mí, mis hijos están todo el día a coger. Digo, chicos. Por los divos, ¿viste? Los divos, los divos. Los divos. Sí, no, pero, no, lo único que se me pegó es el vale. No me lo puedo sacar. Lo usan todo el tiempo allá encima. Sí, vale, vale. Yo, no sé, el vale como bueno. Bueno, sí, dale. En vez de decir, dale, se me pegó mucho el vale. Pero lo único. ¿Y cuánto tiempo tuviste allá en español? Cuatro años. Un montón. Sí. Igual. Porque viste que hay algunos que van, están un mes y ya hablan todo en español. Oh, sí. A mí, la verdad es que... No les creo nada. No les creo nada. Me quedé de Messi, no sé, de los cuántos años, 16. ¿Tres años? ¿Tres años? Muy bonito. No, tres años. Todavía no lo escuchás y no tiene todo nada. Claro. Y uno va un mes y... Uno, la verdad es que para tener una charla fluida con un español, tenés que modificar dos o tres palabras. Pero ahí. Todos o tres palabras que, bueno. No sé, en vez de decirle, no sé, remera, le decís sudadera. Vas cambiando pequeños detalles. Claro, pero te sale porque estás con él. Pero te sale con él. No vas a venir acá y vas a decir, chicos, la sudadera va. Aparte de una cosa de decir, sudadera, te voy a decir, sudadera. Puedes decir tranquilamente cómo va a quedar. Claro. De nada. Argentinizas. Si tuvieras que elegir, qué sé yo, estuviste cuatro años, ¿lo mejor y lo peor de tu estadía ahí en España? ¿Lo mejor? ¿Qué puede ser, che? Puede elegir una, dos, tres cosas. No, y lo mejor. La experiencia. Sí, no, lo mejor puede ser el tema de recorrer. Después estuve por ahí cuando sabía, con anticipación, que teníamos fin de semana libre, viajé mucho. Hicimos muchos viajes con la flaca, recorrimos mucho y obviamente que eso es lo mejor que te queda, los viajes o por ahí algún, fui a ver un par, o sea, el último club donde estuve en Barcelona. Y a nosotros nos encantó Holanda. Nos encantó, sí. Ah, qué lindo. Aparte, porque hicimos recorrido, estamos, llegamos al hotel, tenía bicicletas allá y hicimos, tuvimos, no sé, una semana, cinco días andando en bicicleta. Hay mucho futuro y como distinto. Andan todo el mundo en bicicleta. Entonces, no, sí. Está armado para eso, obviamente, ¿no? Quería hacerlo y el segundo día. Si te dura una cuadra y no te la robaron. Aparte, sí, además, además. Pero eso, después los partidos también, que el último club donde estuve, era un club que el Barcelona lo apoyaba, el gran manete este, lo apoyaba, había como un convenio. Entonces, nosotros podíamos ir a todos los partidos de Barcelona siempre que hubiera una butaca libre. Y prácticamente todos, yo me cansé. Qué lindo. Claro, sí, fui mucho. Hice partidos, fui tres o cuatro partidos de Champions, fui a un Barcelona, Real Madrid también, encima estaba en primera fila ahí. Increíble. Sí, hermoso. Qué jugador estaba en ese momento, más o menos. Y ahí estaba, jugaba, bueno, obviamente, Messi estaba, el clásico lo ganó 1-0 el Barça con gol de Ibrahimovic. Y estaba Cristiano Ronaldo, todo, pero, ¿sabés qué malísimo el clásico? 1-0 fue bastante lindo por todo el entorno del partido. No, fue como el de River ayer. No, 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 claramente. Pero eso ya no era ni entretenido. Sí, encima, ¿sabés qué no me gustó? Yo le pase, bárbaro. Fui mucho y no me gustó ver los partidos allá. Yo le aburrío, ¿no? Mucho. Es que no tienen la misma pasión. Primero, lleno de familia. Lleno de familia, lo cual está bueno, pero ya, el abuelo, el abuelo, el chico, el tío, el primo, todos, vean como de 15 a la cancha. Y los canto, ¿no? Primero, y después, lleno de extranjeros. Entonces, sí, yo qué sé, a mí siempre me gustó el Barcelona. Voy, me gusta, pero tampoco me voy a ser el hincha, ni voy a disfrutar un partido, ni se transmite ese fervor que voy a atacar para ir a la cancha de Racing. Sos hincha, realmente. O sea, vamos a lo que realmente nos sentimos. El árbitro es una niña, fea la actitud. Oye, eso sí. Muchachos, nos vamos a poner un poquito de pasión a nadie. No digo que rompamos la cosa, pero por lo que digamos, vamos a ganar, vamos a meter. No, no, es a por ellos. No, no, es a por ellos. Y las arengas, ¿te acordás alguna de las arengas en el ecuario? No, no hacían, che. No, no hacían, che. No, no hacían las charlas, viste, ya. Nada, hostia, 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 vamos, hostia. Acá está, en esta cinta meganca, si tenemos que decir lo negativo, nosotros no coincidimos por ser, no digo fundamentalista, pero sí compartimos los derechos de los animales y lo que es la tauromaquia. La corría a todos. No, totalmente. No iría a prohibir la parada. Totalmente. ¿Esto todavía lo tiene incorporado dentro de Cultura? Sí, de verdad está muy controvertido el tema. Son pocos los que lo bancan, te digo. En realidad, públicamente, por ahí, capaz que está, o sea, es algo que por ahí lo aceptan, pero nadie dice que está muy a favor de eso, ya queda muy expuesto el que está a favor de los toros y nosotros no fuimos, la verdad es que no nos tenta vivir, no. No, yo voy, me muero. Eso no, sí, más que nada en Sevilla, ahí vimos una plaza de toro, vivimos un poquito, pero ni nos arrimamos, ver eso. Sobre todo después de eso, Ray, ¿no? El Ray Fernando, que también cuando mostraba algunas imágenes cazando elefantes en África, que nos provocó indignación a todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, ya agradeciéndole por la visita, preguntarte por lo menos ahora, bueno, la actualidad de Racing, están segundos, ¿otra vez se renueva el desafío? Bueno, ¿cómo lo están afrontando? Bueno, hoy te toca verlo desde afuera. Sí, sí, ahora, bueno, voy a jugar el domingo en principio de juego y nada, jugamos contra el Brown de Maladeño y tenemos que ganar obligados ya por la tabla y por la situación. Están ante el cero, aparte de ellos y se acercan. Claro, claro, sí, deberíamos ganarlo de local, siempre Racing está obligado a ganarlo, pero convengamos que los últimos resultados fueron negativos y para sacar un poco los fantasmas, para volver a agarrar confianza y para poder salir vivo de la cancha, esperemos ganar el domingo. Eso sí, no es como en España. Acá no se jode, acá no se jode. Bueno, agradecidas, obviamente, por tu visita, Fede, por traerlo, como siempre, pero muchísimas gracias, nos vamos a pedir con un aplauso. Sí, gracias. Un gran. Y con todos los éxitos, por favor. Y que le vaya bien el fin de semana, que espero que traigamos un poquito de suerte. Sí, hagan fuerza, hagan fuerza. Todos los éxitos, va a ser un 3 a 0, vas a ver. Vamos, todos los éxitos con Racing. Te agradecemos nuevamente.